En línea cuesta hasta 10 mil pesos y aquí no costó nada. De hecho estos celulares están comprados en un presta fácil, en un empeño de esos que valen de 800 a 1200, es todo. Y a veces son desechos, la cinta de aislar vale 30 pesos y los audífonos también 30, todo es fácil, a trabajar se ha dicho. Bueno, este aparato yo lo fabrique, aquí se está viendo que lo fabrique de PVC, lo fabrique también con cinta de aislar y también tengo equipo de audio, que es uno de esos audífonos verdes que se ven ahí arriba. Es para dos celulares, porque estoy activamente estudiando una carrera, una carrera bilingüe de comunicación, por lo tanto requiero tanto vertical como horizontalmente. Estos dos celulares son relativamente antiguos, son usados y sin embargo esto también está hecho de puro PVC, cinta y material reciclado. Y sin embargo todos lo podemos hacer, les voy a decir cómo lo hice, porque es muy importante, se ve muy exótico, impresionante, pero está hecho de PVC quemado. Les voy a decir cómo lo hice, en el fuego de un horno que tengo de leña, a ver, vamos a ver cómo lo hice, gratis, sí, con puros desechos, a ver, vamos a verlo. Se requiere poner esto adentro, para hacer una estructura, y cómo lo metimos, bueno primero ocupamos esto, que es un ángulo, un ángulo sostenedor, multiusos de pared, y este es un tubo PVC. Ahora, vamos a meter otro de este lado, vamos a verlo, lo que hacemos es meter este tubo, aquí, y este lo dejamos disponible aquí, listo para en cuanto estés un poquito flojo, ya lo metemos, pero tiene que ser rápido, porque si no ya no entra, creo que ya es momento, a ver. Vamos a meterlo, y si, si entró fácilmente, ah bueno, se deja secar poquito, o enfriar, bueno, hasta ahí, ahora vamos a ver, para que ocupamos esto, lo que importa es saber, que el PVC, tubo PVC, se maneja con lumbre, ah bueno, bueno, ya hicimos este ángulo, pero vamos a ver, para que lo ocupamos, que es lo más importante, se puede ocupar para lo que sea, pero en este caso vamos a explicárselos. En este caso, lo estamos utilizando como una base de cámara, que esta cámara está fungiendo aquí, así, se mete y se aprieta, aquí tendríamos esta base de cámara, así, esta base de cámara es movible, se mueve, para un lado y para el otro, ah, y mucho cuidado, porque se puede zafar, no hay que aflojarla demasiado, bueno, la podemos dejar un poquito apretada o floja, uno sabrá, así, cuidado, así se pone, ah, pero fíjense como ya está aquí, y se puede mover tanto para acá, como para acá, se puede mover también, hacia arriba y hacia abajo, así, para ponerla vertical y horizontal, se puede mover según uno quiera, y ya la cosa va a ser acá, como sostenerla, pero aquí está, igual, bien quemado, se puso un tubo de dos pulgadas, también se quemó, luego se metió un tubo de una pulgada aquí, así que ya quedó perfecto, ahí está, sirve para grabar, para cualquier tipo de filmación, en este caso, en este caso estamos grabando, este cuarto de jitomates, ahora, vamos a sacarlo, para que se vea más adecuadamente, aquí está metido y detenido en esta parte, ah, bueno, pero, recordemos que esto es lo que hicimos, ahorita, a ver, cómo quedó, exactamente así, en cuanto se seca, queda durísimo, durísimo, y ya, si uno gusta, lo puede poner fijo, lo amarra o lo atornilla, pero ya depende del uso que se le quiera ofrecer, o que nos quiera brindar, este aparato tan extraño, pero tan bueno, aquí está, lo puedo meter acá, allá, o aquí ya, uno sabrá dónde lo acomoda, es multiusos, se puede acomodar casi en cualquier lugar, pero uno ya va a decidir dónde, cómo y por qué, más que nada eso, aquí está nuevamente, lo vuelvo a poner, lo muevo para acá, lo muevo para acá, le doy una vueltecita, lo pongo horizontal, y ya está listo para grabar de forma horizontal, o vertical, uno lo va a decidir, aquí tiene también para moverse, quedó de cierta manera flexible, ah, bueno, y ya la cosa es dónde lo vamos a acomodar allá, pero ya está funcionando como queríamos que funcionara, ah, bueno, aquí, por lo pronto, se está sosteniendo ahí, pero ya cada quien lo va a sostener donde uno quiera, bueno, pues ya vimos cómo se funcionó, cómo se fusionó esto, está fusionado con una línea, recordemos muy bien, que también es multiusos, la calentamos de manera eficiente en una lumbre potente, porque si no es lumbre potente, normalmente no funciona, tiene que ser bastante fuerte la lumbre, aquí está, es un tubo que se calentó, y de este lado igual, es un tubo de PVC, grueso, de los más gruesos, para que tenga mucha resistencia, de hecho, este nada más se utiliza en casas, a nivel, a nivel masivo, no se vende, este tubo es un poquito más grueso del convencional, pero aquí está, está disponible ahora, le podemos dar la vuelta para que lo veamos al revés, ah, sí, miren, aquí está al revés, lo puedo agarrar de acá, y ya lo muevo de acuerdo a como quiera yo, si quiero le puedo meter aquí, algo más, ¿qué sería ese algo más?, bueno, tal vez sería una línea aquí para que tuviera más fuerza, si quiero, y si no, así que se quede, bueno, pues ahí estamos en contacto, luego se los comparto ya, es que estamos grabando aquí, este huerto de jitomates, que es bien importante, ahí estamos en contacto, gracias a Dios, bueno, salud con esto, luego lo pintamos, alguien diga, ¿por qué quedó tan feo y tan negro?, bueno, se puede pintar, y aquí se le puede echar pegamento, CPBC también, todavía falta, y acá a quien va a decidir, lo que importa es, cómo se incrustó, o cómo se incrustó, lo voy a poner lenguaje, aquí, en esta parte, con lumbre, maciza, y acá a quien va a decidir cómo lo quiera, cómo lo quiera y por qué lo quiera, así uno, es importante decidirlo, bueno, aquí está, una vuelta, para todos lados, pero este es el secreto de todo, la lumbre, ah, bueno, y una pinturita, sí, para que no se vea tan feo, ahí estamos en contacto, y ahora ya lo estamos viendo de manera práctica, a ver, vamos a moverlo, acá se sostiene con unas pinzas de presión, y aquí simplemente se le da vuelta para donde uno quiera, así, así, o así, y posteriormente, si uno desea verticalizarlo, nada más, se le acomoda aquí, esto, así, y listo, ahí está verticalizado, y sigue funcionando adecuadamente, bueno, ahí lo tenemos, a sacar videos, a sacar reportajes, ah, y precisamente el primer reportaje es exactamente un reportaje de cómo hacer este aparato, porque este aparato es de vital importancia, en línea cuesta hasta 10 mil pesos, y aquí no costó nada, de hecho, estos celulares están comprados en un presta fácil, en un empeño, de esos que valen de 800 a 1200, es todo, y a veces son desechos, la cinta de aislar vale 30 pesos, y los audífonos también 30, todo es fácil, a trabajar, se ha dicho,